hola amigos youtube como andan yo soy Alepa y estamos en un nuevo vídeo de búsqueda de autos por un determinado valor acá en lo que es mercado libre hoy vamos a buscar autos hasta 550 mil pesos hace un año atrás o dos yo te decía 550 mil pesos y la verdad que encontrábamos auto importado teníamos una variedad increíble hoy en día algo te encontré pero todavía estamos hablando de autos más o menos normales y nada de autos marcas premium ni siendo activos ni nada es muy difícil encontrar algo por esta guita en la devaluación del peso lamentablemente nos está afectando así que bueno si te interesa o si tenés esa guita yo te voy a ayudar hoy a buscar tu auto pero antes te quiero invitar a que te suscribas es el botón rojo que tenés ahí abajo suscríbete es gratis así youtube te avisa cada vez que es un nuevo vídeo no te olvides que también hacemos varios vivos hacemos sorteos tener review de autos un canal bastante completo relacionado a los autos y a las motos también aclarado todo esto vamos a darle inicio acá te voy mostrando despacito una de las hojas que hay puse autos hasta más o menos 2016 y que no sean tan antiguos y tampoco tan nuevo porque no vamos a encontrar tenés el límite del precio puse en hasta porque creo la mayoría está buscando autos nasteros y también hasta aproximadamente 180 mil kilómetros no me fui mucho más de los kilómetros porque considero que podemos conseguir cosas mejores con menos kilómetros a 300 mil kilómetros vamos a cerrar y vamos a arrancar con el primero como siempre brindo con ustedes con un vasito de coca lo primero que encontré algo bastante interesante encontré algunos civic por ejemplo este que es del año 2005 150 mil kilómetros bien para onda bien mantenidos a que son eternos estos motores 1.7 versión lx vamos a verlo bueno acá lo tenemos al onda una generación que no es de las más agraciadas para mí me gustaba más la anterior o las que venían después pero no deja de ser un civic no deja de ser de onda fíjense el interior lindo muy lindo de calidad a cientos de pana muy buenos muy buenos y es un auto muy acorde a ver si vos me decís que preferís este onda civic o un siena no tengo ni que pensar los dos segundos y yo al menos voy por el civic o estamos hablando están más o menos en la misma gama ahora van a ir viendo entonces este fue el primero y me parece una opción muy buena fíjense la cantidad de fotos que puso el dueño excelente muy buen estado vamos a leer la descripción bueno lamentablemente no le puso descripción 127 caballos 1.7 esta es una buena opción 2005 ya tiene varios años no importa el kilometraje no es tan alto para este auto y la unidad estaba bueno vamos al segundo pues por ejemplo ese sí vale lo mismo que un celta 2014 con 71 mil kilómetros en este caso la versión ls que traía ls su característica de la aire acondicionado dirección el resto no tiene más nada es un auto acorde estamos viendo la unidad tiene algunos toquecitos ahí bueno algunos toquecitos acá atrás en el paragolpes leves de estacionamiento leves el interior clásico de un auto esta gama todo plástico duro no tiene revestimiento de cuero por ningún lado asientos de tela pero bueno es un auto correcto quizá para tu primer auto te compras algo que no tiene muchos kilómetros 71 mil kilómetros no es tan viejo son 2014 mantenimiento bajo dentro de todo y es una buena opción es una buena opción motor 1.4 también si lo querés empezar a bajar con un capecito el motorcito responde se la banca versión ls que era la más básica vez que viene con tazas la manijas pintada de negro espejo de negro no tiene antinieblas no son todas cosas que vos le puedes ir agregando a futuro cumplidor en celta cumplidor un auto básico básico para el manejo diario en su ciudad ciudad y si querés para tu primer auto vamos con otro acá ya nos vamos a algo más antiguo pero que a mí me gusta un poquito más obviamente un clio sport el 1.6 no estábamos hablando el 2 litros que valen arriba de 12 mil dólares bueno el 1.6 de este clio si lo compras con el celta lo único que tienes que hacer es bajarte bastantes años estamos hablando en 2001 y subir en kilometraje pero un clio sport es muchísimo más auto de lo que es un suzuki fan o un celta fíjense acá lo tenemos el sport con estas llantas que no venía estos venían unas llantas tan raras tipo tres rayos anchos y tres finitos muy rara a mí mucho me gustaban lo vamos viendo color gris fíjense las ópticas estas ópticas eran características del clio sport un auto muy lindo para la época fueron los primeros clio tres puertas clio 23 puertas fueron los primeros que empezaban a salir el interior con tapizado de tela y de cuero si está empezado mixto acá le cambiaron la bolsita de palanca de cambio mucho me gusta pero bueno tampoco es bastante sobria y está linda la unidad está linda no se ven los críos por ya no se ven los dos litros menos que menos los 1.6 ya tampoco se están viendo el auto se entrega transferido todo al día cubiertas y llantas nuevas o zeta f1 es la versión de la llanta muy bueno evalúa permutas yo las llantas blancas no se las pondría aquí se las pondría gris plata y para mí quedarían mejor que blanca pero acá tenéis un clio una linda unidad yo ya hice una preselección si no los vi completos pero hice una preselección para algo que te pueda interesar a vos vamos a otro rubro totalmente diferente si vos tenés familia si vos necesitas algo un poquito más grande bien como el interior chevrolet meriva 1.8 versión gl aire y dirección hidráulica 89.000 kilómetros 2010 bien bien una meriva de chevrolet cumplidora también lo mismo para irte de vacaciones para ir a hacer las compras para ir a hacer algún tramiterío para llevar los pibes al colegio cumple la meriva cumple no es lo más lindo del mundo deportivo no tiene nada pero es un auto que te puede ayudar si vos estás buscando estas cosas de nombre el interior dentro de todo bien acorde nuevamente no le pegamos mucho más es un caloncito apenitas arriba de lo que sería un fan en lo que es calidad y equipamiento es bastante modesto 530 mil pesos descripción 89 mil kilómetros nastera 1.8 tienen los más tintos manuales dice grado autopartes estéreo con bluetooth limpecable para viajar como yo bien les dije es una linda opción para viajar bueno ahora lo tienen al muchacho que se pueden contactar con walter si les interesa linda opción seguramente hay gente está buscando esto continuamos bueno acá tenemos un fort fiesta 1.6 max one ambiente esto fue los fiestas que se siguieron vendiendo apenas nacía el fiesta que se siguieron vendiendo estos 2011 fíjense con convivía con los primeros fiestas kinetic design obviamente era mucho más barato más cercano a un 4k que a un fiesta kinetic es como si fuera un forecast cinco puertas para que te veas ideas de la vieja época así cumplidor motor 1.6 está roca se la banca como esta parte no me gusta para nada manchado ciudad bueno medio raro y abajo le falta una taza no se lo ve muy lindo no sé si vamos a dejar los cuatro normáticos nuevos pero bueno buscate algo de esto 98 mil kilómetros un color interesante medio violeta también podría ser un fiesta bueno encontré algo quizá para los que me estás mirando decís bueno ya tengo un autito ya tengo un celta o realmente te gustan los autos antiguos si querés buscar algo más viejo bueno encontré también para vos estas publicaciones más adelante también te voy a mostrar otra en este caso es un foro es con 1.6 guía de los primeros del 93 y alega 79 mil kilómetros fíjense cómo está esta unidad inmaculada original original con las tacitas color azul este filo que le hacían de pintura blanca alrededor del auto esa limita muy linda muy linda y está excepcional está excepcional acá te dice única mano única mano full nada para full de lo que era la época nada para hacerle tiene correa distribución cambiada carburación aire acondicionado segunda llave sin usar manual de fábrica btv una reliquia ahora está buenísimo ahora vos vas a evaluar si quieres un auto del 93 o un cívico del 2005 o un celta del 2014 son todos autos variados para todo el público me está mirando esta unidad está buenísima quizás si vos sos fanático del escol y querías una buena unidad acá la tenés la vas a tener gatillar 530 mil pesos continuamos acá aparece un 307 1.6 xr vamos a verlo un auto muy bueno de una gama superior a lo que sería un celta esta unidad igual acá atrás tiene un par de toques de estacionamiento sí es una versión no es la más full esta si se dan cuenta que tiene tazas aunque parecen llantas pero estas son tazas el interior también obviamente no viene en cuero no tiene techo si lo estamos viendo pero es un auto de una gama ya en para la época venía muy bien armado este peugeot y el torpedo es bastante moderno todavía bastante moderno en este caso tiene 132 mil kilómetros el segundo dueño service hechos en peugeot cada 10 mil kilómetros todo en peugeot lo hizo eso puede ser interesante que tenga todos los servicios en concesionario y tiene todos los para la transferencia a todos los papeles me gusta me gusta esto lo puedo llegar a comparar con él si ponele es más o menos de esa gama sin más o menos de esa gama son 2005 interesante el peugeot 307 bueno vos te gustan los japoneses te encontré una onda otro onda más no el civil sino acá un fit que es un poquito más pequeño en cinco puertas 1.4 versión lx si también la entrada de gama en su momento del fit fíjense viene con tazas y un auto que les gusta mucho quizá las mujeres también les gusta bastante este auto es sonda la confiabilidad de la marca a veces pesa al momento de la elección y acá lo tenemos el volante sin duda lo vas a tener que revestir puedes ir a alguien que retapice lo que son los volantes de hacerlo de cuero ya que estás de paso y analizar bien la unidad en este caso 137 mil kilómetros no tiene inscripción es un 2006 interesante también se te interesa un onda fit ahora vos me tendrías que preguntar al de que elijo el onda fit o la meriva la meriva es un poco más grande yo me quedo con el onda fit yo principalmente por la marca y por la calidad que va a tener de los materiales onda con respecto a lo que puede ser un chero de meriva bueno acá aparece un 4k esto lo conozco bien porque tuve uno en este caso tenés un 2011 113 mil kilómetros la versión top pulse que tenía la versión top pulse todo pack eléctrico y de seguridad tenías doble airbag y en este caso también llanta de la nación y faros antiniebla bueno les falta a veces si no lo tiene pero estuvimos viendo otros autos anteriormente que tampoco entonces lo podemos meter en la búsqueda son tres puertas comúnmente no son tan baratos fíjense 530 mil pesos pero tiene su onda tiene su onda y lo que sí siempre debe recomendar la versión 1.6 y si podés comprar la mod full mejor para hoy 2021 no estar tan atrasado por lo menos en equipamiento acá lo estamos viendo interior simpático simpático este auto es bastante grande atrás aunque piensen que no es muchísimo más grande que la primera generación de 4k todos los papeles mecánica con los servicios realizados se la banca es ford no deberías tener inconvenientes con el motor 7 rocam acá lo tenés interesante y mueve lindo es picante este 1.6 explicante 95 caballos bueno volvemos a los clásicos si a vos te gustan los autos más antiguos te encontré un alfa romero 145 1.8 versión ts con 140 mil kilómetros fíjate cómo está esta unidad mira divina divina interior ya de un auto de otra categoría de lo que estamos viendo de otra categoría pero en precio está lo mismo seguramente no es el mismo público que me busco una meriva o que busca un celta de lo que busca esto tiene un precio está lo mismo segunda mano mantenimiento al día 4 o más con pocos kilómetros inmaculado yo lo tendría en cuenta por eso lo coloqué y después más adelante vamos a ver otro que también estaba por ahí bueno citron s3 1.6 exclusivo face lift si el pequeño restyning se hizo a esta generación son 2008 con 67 mil kilómetros también un auto que le puede gustar a las mujeres junto con el 4k y junto con la anterior que dije con onda fit bien redondito no sería un auto para mí yo no lo tenía en cuenta pero en este caso esta versión con este kilometraje fíjense está muy bueno muy bueno que me gusta de este interior los tatizados son de buena calidad de verdad es una pana muy suave y muy lindo entonces acá lo tenéis un auto simpático es simpático a mucha gente que le gusta se encuentran buenas condiciones impecables funciona todo era la versión más full en su momento muy bien de cubiertas y mecánica espejos eléctricos levanta cristal en las cuatro tapizado impecable la verdad que es interesante este este si es interesante por 550 mil pesos puede quedar después vamos a hacer una selección vamos a ir sacando algunos vamos a ir un citroen c3 a ver el honda me gustó la verdad me gustaron todos de los que estuvimos viendo quizá que dios por vamos a quitarlo la medida creo que me quedó con los que vimos antes bueno si te gustaba ese clásico yo 307 bueno sí sí lo que pasa tiene que quedar porque ya hice una selección bueno acá te aparece megan 2 2.0 luz 2008 112 mil kilómetros estéticamente es medio jugado a mí nunca me gustó pero lo que es nuevamente los tapizados son muy buenos y tiene un equipamiento dentro de todo bastante piola por 550 mil pesos fíjate por ejemplo caja de cesta si es un detalle eso también para uso familiar puede ser este y es interesante puede ser medio clavo por el diseño y yo creo que todo a su justo precio se vende pero está es un muy buen auto es un lindo auto de renault baúl grande puede andar cuando continuamos acá te encontré otro honda civic con 106 mil kilómetros pero creo que me quedaría con el sí un poco más nuevo si acá lo tenés poquitos kilómetros esta generación capaz le puede interesar de alguno excelente estado 1.6 x seguimos que te aparece for focus guía 550 mil pesos el guía el tope de gama techo corredizo llanta de alación cuero cuero desde ya este yo te lo dijo antes que el 307 que vimos desde ya menos kilómetros más lindo se va al 307 y me parece que vamos a dejarlo mejor este te lo quería mostrar porque me lo crucé y ya no puedo no mostrarse los pies de esto fijate este golf tuning 510 mil a mi criterio todo mal cromado por todos lados un color que no me gusta para nada las ópticas que ésta tiene tan diferentes floteo rarísimos llantas pintado negro con caliper naranja qué sé yo un gusto que jamás hubiera elegido jamás y acá lo tenemos es el 2.0 común no tiene descripción nada se los quería mostrar para meterle un poquito de chapa a este vídeo vamos con otro bueno viste que antes de encontrar un alfa romero bueno acá tengo otro es un 1.8 ts pero tiene la llanta de cuadrifoglio también interesante este color me encanta alfa romero para este auto y acá tenés otro más a ver el otro me parece tenía menos kilómetros pero esta unidad está muy buena también muy buena también así que te lo voy a poner colocar ahí con el otro bueno volvemos a los autos antiguos y clásicos pero en este caso un 92 de un gol gt y gt y hay mucha gente que busca estos autos y hay pocos por 550 mil pesos te puedes comprar unidad ojo ojo porque esto a futuro puede valer más todavía es clásico hay mucha gente que los busca tiene las butacas tiene las llantas tiene todo está bastante buena está bastante original y si te pones a pensar 550 mil para una versión deportiva de lo que era la época no sé si es tanto no sé si es tanto ojo con este ojo con este es muy probable cuando sale el vídeo capaz que no está más o cuando sale el vídeo y pasan dos días el precio se fue a las nubes para mí un precio fantástico para este gt y bueno te aparece un clásico una cup de fuego obviamente no es del 98 esto debe ser del 88 acá está del 88 550 mil pesos bien miren que cada día sale más cara a la fuego esta supongo debe ser una gtx supongo bueno interiores acordes linda suspensión linda estética la verdad está buena está muy buena no sé quién busca una copa de fuego hoy en día capaz que ustedes me están mirando me decir que me está mostrando ale a mí me encanta la copa de fuego es una linda cupé una linda cupé ochentosa reba y que se yo vuelvo a lo mismo si tenés un auto y te querés comprar un clásico y no quiere gastarte millonada 550 mil pesos y tenés una fuego en tu estacionamiento ojo vamos a continuar vamos a meterle también encontré un chevroel vecta 2.4 cd motor 2.4 medio gastador cuando le hacen el cambio de motor a otros autos le ponen los 4 igualan en este caso tiene buenas prestaciones pero no es un misil es bastante alto consumo pero es un auto viola tapizado de cuero lo único le falta este hecho por reviso que si lo traía la versión de cuatro puertas pero no esta que era la gt de 5 y está lindo está mismo solamente tiene un toque en cabo a reparar un toquecito ahí lo vemos en la trompa también tenés un beck traje vamos acelerando reno clio 1.6 dynamic que son las versiones que me gustan sacando las sports y por eso siempre me quedaría 1.6 dynamic antes que un clio mío sin duda con el motor 1.6 110 caballos y 6 válvulas anda muy lindo estas llantas me encantan han rodado 15 y acá lo tenemos tres puertas más lindo todavía doble abs lindo me gusta el dynamic y no se ve mucho no se ve mucho caño caño silen también con caño silen reba 149 mil kilómetros titular al día caño silen de punta a punta de sonar divino espirales progresivos tiene embrague hecho hace una semana no permuta por nada ahí tenés la opción y vamos con los últimos 5 vamos rápido fiat palio 1.8 r 5 puertas en la versión deportiva de salió en su momento con estas llantas con este alerón citó atrás salió tres puertas en un amarillo me acuerdo y también tenés estas cinco puertas acordes chiquito atrás de fíjense para la piama no te entra ni a palo está interesante tiene su onda tiene su onda si vos querés un fiat palio te podés comprar esto es bastante exclusivo porque no se ven es una versión con el 1.8 normal si no tiene sintonía deportiva pero si tiene un look bastante piola tampoco es que tiene un 1.4 un 1.0 tiene un 8 que mueve moderadamente el clio se la recontra da así literalmente te digo que el clio 1.2 con el se vaula se le aplica a este desde ya pero está muy lindo también también tenés un mega si por esa guita acá te encontré un mega también lo puedes ir a ver linda opción en 2009 con 100 mil kilómetros continuamos otro dinámico en este caso con llantas o z si fíjense que linda trompa que linda trompa me gustan las llantas como le quedan a cabo se elegirás si el que tiene las altas originales o este con la soceta interesante interesante me gusta me gusta bastante acá te dice o senta 15 espirales e ivach este está lindo este me parece me gusta más este me gusta más que el anterior tiene más cosas más de calidad me da sensación y últimos dos te muestro un 318 con 240 mil kilómetros es un montón es lo único premium premium que encontré es un 318 ni siquiera son 323 ti está lindo está lindo tiene lindas llantas me gusta el tema de los paragolpes como los tiene si es interesante esta opción no viene con cuero sí aclaro el precio en 10 mil dólares vamos a sacarlo directamente y después también por último un 206 x s premium esto puede competir con el clio vos verás cuál te gusta más 206 la hora es muy lindo muy fachero con el techo corredizo larpa muchísimo 525 mil pesos y clásico para mí sigue siendo moderno el 206 linda unidad está ahí tengo unos toquecito abajo pero bien que le sacó la foto y acá lo tenés así que bueno amigos básicamente este es el vídeo hasta 550 mil pesos como les dije autos muy muy nuevos olvídate autos con 30 mil kilómetros olvídate tienes autos dentro de todo de gama baja o de gama media si olvídate gama alta si quieres algo un poquito más lindo y exclusivo te tenés que bajar varios años si no lo si quieres algo con menos de 100 mil kilómetros te tienes que ir a un celta 2014 2012 por ahí y si no esta es la gama que encontrás viste 206 honda civic peugeot 307 por focus es esa gama con años entre 2006 2010 con entre 110 mil y 150 mil kilómetros este fue mi esfuerzo me di más o menos 16 páginas de mercado libre para encontrarlo más potable creo que son autos bastante potables con facha que seguramente algún cambio de alguna cosita le vas a tener que hacer así que bueno espero que te haya gustado si vos no tenés esta plata tranquilo no hace mucho ya hice los otros vídeos de 100 mil de 250 mil y de 400 mil anda a verlos y si vos tenés un poquito más de guita tranqui que ya te voy a hacer por 700 mil por 950 mil y vamos a tener que llegar no sé para encontrar algo grosso capaz que hasta los 2 millones de pesos una locura lo que estamos hablando te mando un abrazo grande por acá te dejo otro edito por acá el botón de suscripción y nos estamos viendo la próxima